¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este video rápido y corto voy a estar mostrando cómo se puede obtener el modo claro en TikTok. Esta nueva característica se deshace de todos los botones en los videos TikTok por lo que solo tiene el video que se reproduce a pantalla completa. En primer lugar, ve a Google Play Store o a Apple App Store y busca TikTok. Si usted ve que usted tiene una actualización disponible seguir adelante y actualizar su aplicación TikTok a la última versión a continuación, seguir adelante y poner en marcha hasta TikTok y entonces usted quiere ir desde la pantalla de inicio y todo lo que necesita hacer para habilitarlo como se puede ver que tengo todos los botones en los videos TikTok. Ahora bien, para deshacerse de todo lo que solo tiene que pulsar largo en el video con el dedo a continuación, verá la opción de la derecha aquí que dice modo claro. Así que si pulso sobre ella, verás que todos los botones y todo lo demás ha desaparecido y solo queda el video a pantalla completa. Así que eso es lo que la función se parece ahora si usted quiere deshacerse del modo claro solo pulsación larga en el video de nuevo y entonces verás que dice salir justo allí toque en salir y los botones volverán a aparecer y que es la nueva característica. Así que si este video le ayudó a cabo no se olvide de dejar caer una me gusta en este video.